Hola compañeros, hoy os voy a enseñar el cuchillo de cuello tipo esqueleto, el KBAR BK-NEDKER, BK-11. Viene en esta caja. Este es el KBAR BK-11, hecho en USA, el cuchillo está hecho en Estados Unidos. Viene una caja de cartón, bastante buena, bien presentado. Aquí está, esto es lo que viene a la caja. Aquí está, viene la hoja protegida, BK-T, KBAR, y aquí BK-11, USA. Viene también acompañado de una funda de plástico inyectado, bastante buena, con sus agujeros para el paracord o cuordino, su libro de garantía. Y viene también con un rollo de paracord negro, de alrededor de unos 2 metros, para encortar el cuchillo, o para sujetar la funda, para lo que nosotros queramos. El cuchillo tiene un largo total de unos 17,5 cm. La hoja mide 8,5 cm. El grosor son de 4 mm, bastante grueso, bastante potente. El peso son unos 90 gramos, es bastante ligero. Ya te digo, el cuchillo está hecho en USA, la funda no, la funda pone que está hecha en China, pero se la ve bastante bien. Encaja perfectamente. No se sale. Hay que hacer presión para que salga. El cuchillo es de acero 10,95 cm al carbono, y viene recubierto con una capa negra, de pintura epoxi. Se componen las características. Es bastante cómodo de agarrar. Se queda un poquito descolgado el meñique, pero bueno, con un poco de cordín, una rabiza, se arregla. Ya os digo que es bastante manejable. Tiene una buena punta. Y se le ve bastante robusto. Aquí lleva una especie de... Descapsulador para abrir botellas o cortar alambres. Bueno, yo lo he probado y abre botellas bastante bien. Las chapas. Lleva estos huecos. La dureza es HRC56-58. Y la idea que tengo es de ponerle un cordino. Le voy a poner un cordino naranja-fosforito. Para que... Lo tengo aquí, le voy a encordar. Pues para que se vea bien. Por si se cae el suelo, que no se pierda. Y nada más. Poco decir que ese cuchillo. Está hecho en Estados Unidos. Tiene una pinta magnífica. Y comparado con el S-Izula es un pelín más grande. Que es lo que andaba yo buscando. Un cuchillo un poquito más grande que el Izula que se me quedaba pequeño. Para llevarlo a diario en el bolso. Con la funda. Pues bueno, no pesa prácticamente nada. Es muy planito. Es muy ligero. Y a mí me gusta bastante. Y de precio, pues bueno, no está mal. Lo he comprado ahí en la tienda de Leopard. En la estación de Chamartín, en Madrid. Y bueno, bastante bien. Corta muy bien. Corta bastante bien. Tiene un filo increíble. Viene muy bien afilado. Y no creo que tenga mucho problema afilarlo. Pues nada, esto es todo compañeros. Espero que os haya gustado el cuchillo. A mí, desde luego, sí. Hasta luego.